Creo, sinceramente, que Pilarco se merecía tener una cancha de pasto sintético. Ya todas las comunas, o gran parte de las comunas, en nuestra región, cuentan con estas canchas que hoy día pueden disfrutar mucha gente. Y Pilarco no podía estar ausente. Hoy día estamos inaugurando la primera cancha de pasto sintético en nuestra comuna. En algunos días más inauguraremos la segunda cancha de pasto sintético. Creo que somos de las pocas comunas que vamos a contar con dos canchas. La otra cancha ubicada en el sector de Santa Rita. Y estas canchas son únicas y exclusivamente en beneficio de la comunidad. Yo espero que ojalá todas las noches esté iluminada esta cancha, la gente esté disfrutando, esté jugando, compartiendo en este recinto. Un recinto que sin lugar a dudas está cambiando mucho. Ya ustedes ven que ya no existe media luna. Tampoco existe árboles. Bueno, claro, algunos árboles. Pero de aquí a fin de año, si Dios quiere, vamos a tener una hermosa media luna que también va a mejorar considerablemente este recinto. Por lo tanto, el tema del deporte ha sido siempre una gran inquietud de cada uno de los concejales que está aquí presente. Hace el día sábado inauguramos una multicancha en el sector de Quisería. Hoy día estamos acá en Pelarco. Dentro de los próximos días le contaba, vamos a inaugurar la cancha de pasto sintético en Santa Rita. Hoy día el Consejo Municipal aprobó la construcción de otra multicancha en el sector del Manzano porque sentimos que efectivamente el deporte en nuestra comuna es esencial y tenemos que dar los espacios para que ustedes, los jóvenes, los deportistas, efectivamente tengan la posibilidad de disfrutar, de jugar y de compartir en espacios que sean bonitos, seguros y que estén, por supuesto, bien iluminados. Así que solamente agradecer a ustedes que están acá presentes. Partimos de estos campeonatos en enero, en febrero, recorriendo diferentes sectores de nuestra comuna y cada ganador de esos campeonatos eran los finalistas para inaugurar esta cancha. Así que agradecer a cada uno de los clubes de inaugurar, a cada uno de los equipos que hicieron presente en el día de ayer y hoy día que van a jugar en un rato más la final y agradecerles y decirles que siempre el arco y estas canchas van a estar a disposición, sobre todo de la juventud. Y también volver a insistirles que para nosotros y sobre todo el Consejo Municipal es tremendamente importante seguir dando espacios para el deporte, para la recreación, que es realmente algo que tanto necesitamos. Quiero agradecer también a las tres personas que vienen llegando, don Felipe Rojas, que es jefe de proyecto, don Cristian San Martín, don Jaime Navarro, que son personas que ellos diseñaron la construcción de esta multicancha. Este es un proyecto que lleva ya un año. Al director de obras, que también se encuentra acá presente, aquí hay un trabajo largo, pero hoy día se ven los frutos. Así que muchas gracias y que ojalá cada uno de los pelarquinos y jóvenes puedan disfrutar y cuidar estas instalaciones que son de todos nosotros. Así que muchas gracias y que disfruten esta hermosa cancha de patos sintéticos.